¡Suscríbete al canal! 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 Javier Güemes Se ha parado muy bien para cortar ese balón García Esquivel Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Si logra sacar este centro que se cuiden Esquivel Andan meneando la pelota de un lado a otro Rotación continua Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá Mirá como llega a interceptar este muchacho Justo a tiempo Rodríguez Pase bastante peligroso San Buiza Una tapada de ovación para este arquero Se ve en el tiro de esquina al área Se ve en el tiro de esquina al área San Buiza Y esa pelota pega en el pano y se mete Y ahora claro, viendo la repetición vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores Porque Tenía que haber rechazado pelotas para cualquier lado Hasta para su propio arco pero por arriba atravesando No pudo ser El rival se aprovecha de estos errores Y marca Y marca el gol Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Cándido Ramírez Maxi Maxi Olivera Esquivel Ventura Alvarado Ahora Yosimar Acosta Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Ustedes saben que con landes Llueve para una gran pelada de fútbol Y en cámara lenta Acá está esta novedad Y el que sabe, sabe Y si no Buscamos otra cosa que hacer Tiro de esquina justo al corazón del área Viene el portero en ese tiro de esquina No se le da la posesión al local Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer Dan tiene una chance Muy clarita en esta jugada El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? No hay nada más que decir Por este partido Solamente Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Está superando fácilmente la marca Cuánta posibilidad de generar algo García Cándido Ramírez Fernández Y míralo cómo avanza con la pelota Y cambia de posesión ante el ataque Zambuesa Javier Guímez Buena recuperación en zona de peligro Toca la pelota con las manos Falta La posición de la pelota Es totalmente de la visita La verdad que yo no me explico Teniendo como tienen la pelota Y encima no saben qué hacer con ella Muy bien Cómo llega a meter esa pelota Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Está en buena posición para mandar un pase cruzado Teniendo tanta opción para encontrar un compañero La pelota le quedó el arquero Ha cortado una jugada peligrosa Esta puede ser buena Y la defensa actúa y frena este ataque inminente García Cándido Ramírez Ahora Yosimar Acosta A ver si decide mandarla al área Qué buena pelota que ha metido La bandera que señala que esto es fuera de juego Yo no sé qué tanto discuten Mario Para mí estaba adelantado Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco Eran nulas Y bueno Parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno En 20 minutos se termina todo Mueve la pelota de un lado a otro Busca una oportunidad Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Tiro de esquina A ver si lo empatan El entrenador que trata de levantar el resultado Con un cambio Va la pelota desde el córner a la olla Ha sido una mano más grande que una catedral Clarísimo penal A ver si lo igualan con este penal Tapó el penal Tapó el penal Marito Ya era hora que la regalda El córner que llega al área Ha estado sensacional el arquero Han pasado los temores Por la mente del técnico Que decide hacer el cambio Para aguantar el resultado Corner cruzado Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Llegó a poner fin al juego Gran presión en el ataque Ojo Flavio Santos Gromposi puede ser Ya vamos por los 37 del segundo tiempo ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados Clara intercepción Zambuesa Qué gran servicio Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Mira el centro que mete en el área Y quisieron Pero al final no pudieron El órbitro Que le pone fin al partido Pero que arranca una fiesta Maravillosa para los locales La verdad que ha tenido un rendimiento Muy bueno en este partido Se peleó En toda la cancha Pero por ese gol Marcaron la diferencia Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Conocí